El ron me pone loco, me patina el coco Tengo todas las vainas quietas y tú estás loco Es que andamos bebiendo, estoy medio mareado Cero coro con palombo, estoy huecheado El ron me pone loco, me patina el coco Tengo todas las vainas quietas y tú estás loco Es que andamos bebiendo, estoy medio mareado Cero coro con palombo, estoy huecheado Con tu jeba me hago el loco, ya le di con Pinocho Ella no pensó pa' comer su chin de bizcocho Yo sé que hay tequila que tu envidia te consume Hablándome de Macri, yo soy un chilo perfumes Pero estoy puesto pa' esto, nadie me va a quitar Puesto pa' los cuartos, mangan dos par de malas Las mujeres, la disco está desacatada Con el flow que bajamos la tenemos sofocada Uh, bebida por pila Una vaina bacana Todo el mundazo activo En esta puerta nos venimos a burlar Cero coro con palombo, estoy huecheado Cero coro con palombo, estoy huecheado Cero coro con palombo, estoy huecheado Uh, uh, estoy huecheado La gorda, la veo flaca, la flaca, la veo gorda La sorda, la veo vica, la vica, la veo sorda Legal, yo estoy puesto pa' lo comercial Estamos llegando a la luna y sin un traje social Es que es humor que yo tengo, me siento super bacano No me siento en los pies y blandito, tengo la mano A mí no me hable de beca, que yo no brego con eso Arriba tienes a la milla, no te alubes de queso Las menores me dicen crazy, tú eres relambillo Yo me muerdo la boca y sigo puesto pa' lo mío No estoy puesto en pajarito, lo dejé haciendo sonido El romo está haciendo ese efecto, ya me tiene confundido Mmm, ya me tiene confundido El romo me pone loco, me patina el coco Tengo to' la vaina cuarta y tú estás roto Es que andamos bebiendo, estoy medio mareao Cero coro con palombo, estoy huecheado El romo me pone loco, me patina el coco Tengo to' la vaina cuarta y tú estás roto Es que andamos bebiendo, estoy medio mareao Cero coro con palombo, estoy huecheado Ahora venimos burlao, piles mami en to' los laos Con una chatica cuarta y una moya al otro lado Ya no es que pedir mi longa, tengo lo mío clavao Este humo que yo tengo me tiene viendo nublao Ay, estoy loco, nublao Cero coro con palombo, estoy huecheado Cero coro con palombo, estoy huecheado Cero coro con palombo, estoy huecheado Au, au, estoy huecheado Veo romo a la derecha, veo romo por la izquierda Y un mocho si yo rueda moviendo una sola pierna Ya no bebo agua, ahora lo que bebo es romo Y hay par de las evitas, loco, por entrarme a plomo Plomo, plomo, loco, por entrarme a plomo Yo estaba diciendo chaco, que me dicen el mago Con tu pote de Johnny desaparece de un trago Aquí nadie desafina, coro en toda la esquina Y si se acaban los cuantos, bebemos hasta gasolina El romo me pone loco, no te lo voy a negar Antes de irme a cepillado, trago me voy a dar Ellos dicen que es un vicio, yo le digo no es verdad Lo que pasa es que esta noche, guay, se va a gozar Lo que pasa es que esta noche, guay, se va a gozar Lo que pasa es que esta noche, guay, se va a gozar Ah, ah, se va a gozar Porque yo estoy borracho El negro 809 Oye, Gabri no suena Mateo DJ Bon Bon, Bolo Bon Bon DJ Atrevido C& Crazy Boy DJ Unflow Gary Flow La gente que está en JC Records No, ya Ya Dani, yo me voy a quitar El atractivo va a entrar No voy a hablar, me acaba ya Porque esto se va a acabar DJ Jonathan DJ Ángel en los palitos El coro 809 enterito Guariboas que es de lo mío personal A nivel de romo Bon, bon, bon A nivel de romo Pero mira que seguridad Si es por este no mata Levantate muchacho Diablo, ¿dónde es que yo estoy? Que maldito humo Levantate ya ¿Y esta gente? Vámonos, párate Vámonos, párate Muchacho ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!